Todo esto que vimos ayer, pues vimos a la señora Monasterio a hablar abiertamente de que Marlaska había utilizado las cloacas para reventar la manifestación y de esa forma criminalizar a todos los patriotas que fueron ahí pacíficamente y sobre todo a vos y al Partido Popular. Escúchala. Los infiltrados, sí, lo vuelvo a decir, creemos que son las cloacas del Estado. Porque ayer había muchísima gente pacífica que iba a expresar su descontento con un pacto que les va a llevar a la ruina, les va a llevar a la desigualdad y que va a acabar con nuestra Constitución. Y la gente tiene todo el derecho a manifestarse y no se puede demonizar a las miles de personas que había ayer manifestándose. Y un grupúsculo iba buscando el conflicto. Un grupúsculo que sospechamos que estaba infiltrado por Marlaska porque si no, no se puede entender. Y lo que no se entiende es que hace dos días se gaseara a mayores y a niños. Eso no se entiende. No se entiende. Entonces, dejemos a la gente manifestarse pacíficamente y dejemos expresar su descontento, que es lo que está pasando. Y si el señor Sánchez tiene miedo a que la gente se expresa, no utilice a Marlaska para gasearles y para luego infiltrar grupúsculos, que es lo que parece que pasó ayer. Gracias. Buenos días, portavoz. Aquí, la carga de Nacer, tras la columna. Pues ahí tenemos, ahí tenemos, amigos, a la señora Monasterio hablando a las claras. Señor Tamboleo, son las cloacas del Estado las que han reventado la manifestación. Lo dice con todas las palabras la señora Monasterio. Las cloacas del Estado, yo creo que en este caso exagera, pero bueno, está bien que lo apunte. La Comisaría General de Información, o sea, exige que está para eso. O sea, ya está. Está el Partido Popular tardando en el Senado, con su mayoría, en la comisión correspondiente, en traer todo esto a la luz pública. O sea, está tardando. Esa es la realidad. Es preguntarle cuántos activos de paisano había ahí y si está justificado el uso de gas lacrimógeno, que debería ser la ultimísima distancia y además contra esta gente. ¿Y qué órdenes de carga serán ahí? ¿Qué hay órdenes de carga? Pues esas son todas las preguntas. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Hay una manifestación, hasta la propia Esperanza Aguirre la ha tenido que contar a la señora Presidente de Extremadura, que no hay que pedir autorización para manifestarse en España. La señora Presidente de Extremadura, que tan preocupada estará por los ultras también, tiene que saber que el derecho a la manifestación lo prohibía Francisco Franco. Y que es la Constitución de 1978, la que garantiza en el artículo 21 el derecho a la manifestación, por lo que no necesitas pedir permiso para manifestarte, pues lo que están haciendo es de facto limitar un derecho constitucional como otros tantísimos que han limitado estos señores, que se han gastado ahora mismo, en estos pocos meses, casi 100.000 pavos en taxis, con el Parlamento cerrado. Bueno, señor Araujo, que luego vamos a hablar, vamos a sacar esos vídeos en exclusiva que la gente está esperando, pero primero quiero, lo que dice la señora Monasterio, lo dice con todas las palabras. Son las cloacas del Estado las que han reventado la manifestación. Y si siguen estas manifestaciones masivas de patriotas, seguramente que veamos un acto de falsa bandera, muy grande, de tamaño muy grande, para que Sánchez pueda tapar su infamia tan grande como es la de la amnistía. Bueno, esta táctica, lo decíamos antes en el anterior bloque, estas tácticas que utilizan la fuerza y el cuerpo del Estado con infiltrados, reventando manifestaciones, esto no es nuevo, no es nuevo. Lo he dicho que ya de la época de cuando José Luis Corcuera era el ministro del Interior, con el gobierno del PSOE, hace ya bastantes décadas atrás, un par de décadas, pues ya se sabía que había fuerzas del cuerpo y del Estado que estaban para esto, para terminar las manifestaciones. En el caso de ayer, específicamente, como hemos relatado en directo, se dio precisamente cuando acabó una manifestación, han decidido acabar la otra. Y, bueno, yo propongo también, para evitar reventar estas manifestaciones, que se hagan, por ejemplo, de 8 a 10, porque también es entendible que en esa zona todos los días eso se está perjudicando a los vecinos también. Y hay que tener en cuenta... Que a las 9 se van al bar. ¿Eh? Que a las 9 se van al bar. Bueno, y... Que no es para tanto. Y no pueden bajar. A las 9 se van al bar. Es cierto porque, además, realmente hay mucho ruido, muchos cánticos, efectivamente. Entonces, es un incordio. Vamos, la gente que viene de trabajar y que sale a pasear el perro, pues no puede salir. Quiero decir que hasta en eso tan sencillo no es posible. Así que entiendo que sí puede haber una medida temporal de decir, Oye, hasta a las 10 nos vamos. Vale. Si se acuerda eso, pues no es necesario reventar ninguna manifestación. Porque sabes que estas dos horas, que dos horas gritando realmente está bien. Es suficiente, me parece. Y al hilo de lo que comentaba antes Alicia, comentar y recordar lo que decía Zapatero. Nos conviene la atención. Decía. Esto es... Ellos tienen un decálogo, ¿eh? Lo del secreto. Oye, vamos a ganar por secreto las elecciones. O sea, por sorpresa. Por sorpresa esto de la atención. Ellos son decálogos que lo cumplen a rajatabla.